Shalom u Brajá, muy bienvenidos a nuestro estudio diario de la Já, hoy 3 de junio 11 del mes de Sibán. Dime un pequeño apunte sobre lo que estudiamos ayer. Ayer hablamos sobre las bendiciones que se dicen por los fenómenos naturales y mencionamos la bendición de los truenos y los relámpagos como Osema Seberesit. Efectivamente, me comentaron, y así es también, yo es como lo hago, normalmente hay una bendición específica para los truenos, que es Baruch Shekoho Ugurato Maleola. Aquí apareció en el material que estamos siguiendo, apareció como que es la misma bendición Osema Seberesit para las dos, pero un apunte para que todo el mundo haga según aprendió y según se construyó. Bueno, volviendo a nuestra sala Jot, a nuestras leyes sobre las bendiciones. Entonces, ¿acaso alguna vez escuchasteis de personas que se convirtieron en animales? Bueno, hay personas que se comportan como animales, la verdad. Eso, no estamos libres de ello. Pero hoy vamos a contaros algo muy interesante sobre esto. Nos cuenta la Gemara en el Tratado de Sanedrín, que Dora Plagá, que es Dora Plagá, es la generación de la Torre de Babel, es decir, tras el diluvio, cuando la humanidad construyó la Torre de Babel y Hashem hizo que se separasen, por eso se llama Plagá, es decir, la generación de la separación, de la dispersión. Dice que Hashem los castigó convirtiendo, aparte de ellos, en monos y en elefantes. Y por eso el mono se parece tanto al hombre, no al revés. Algunos hombres sí se parecen a monos, pero en realidad, esa sería a lo mejor la explicación a este punto. Entonces, muy bien, que aparte de todo esto ideológico, sobre de dónde viene el hombre, de dónde viene el mono, esto nos lleva a una consecuencia alágica, es decir, en el alajá algo concreto. Una persona que viene a visitar el zoo, o el safari, o se va a África, y ve un elefante o un mono, tiene que decir una bendición sobre ellos. Pues esta bendición, Es decir, que cambias a las criaturas. Y esta bendición se dice una única vez. Sin embargo, después, si se sigue viendo este tipo de animales, se puede decir la bendición sin mencionar el nombre de Hashem y el malhut de Hashem, es decir, sin decir Hashem el okenu, y sin decir mele jaola. Una persona que ve a otra persona, que fueron creados de una manera rara. Rara. No está bien decir, o sea, no quiero que se malinterprete, es decir, que tiene algún tipo de algo que está cambiado respecto al resto de las personas. Va a decir también esta bendición, Pero, como es un caso tan extremo, hay que ver realmente por quién se dice la bendición. No por cualquier cosa extraña se dice la bendición, sino por cosas que hay personas, por ejemplo, una persona que es albina, que cambia de lo que es la norma del resto del mundo, por él se bendice una bendición de Mechanea Perillo. Una persona de color que nace de padres que son totalmente blancos. También se dice Mechanea Perillo. Ahora, hay que tener mucho cuidado de no decir esta bendición fuerte y delante de él, para que la persona no se sienta dolida por ello. Muy bien. También lo detenció. El que vea a un sabio, de los grandes sabios del pueblo de Israel, ¿qué quiere decir? Que sabe estudiar en profundidad todos los textos de la Torá, tanto escrita como oral. Y que entiende las leyes en toda su amplitud. Y también es una persona temerosa del cielo y se comporta con mucha humildad y con buenas cualidades. Hay que decir un agradecimiento a Hashem, y una alabanza a Hashem, y decir, Es decir, que repartió de su sabiduría a los que le temen. Algunos dicen esta bendición sin Shem y Malchud, nuevamente. Sin decir el nombre de Hashem y sin decir Melecha Olam. Y solamente dicen Ahora, esta persona, Dios te sabio, si lo ve todos los días, va a decir una sola vez la bendición. Pero si pasan 30 días entre que lo ve desde la última vez, entonces puede volver a repetir la bendición. Por último, una persona que ve a un profesor, profesor quiere decir una persona, un estudioso, ¿verdad? O un científico, un gran científico, un premio Nobel, una persona que es reconocida en el mundo por su inteligencia, que es muy experto en su ámbito científico, o en otro tipo de sabidurías. También se dice una bendición. Y le dice, Es decir, que tú le diste de tu sabiduría a las criaturas de carne y hueso. Y también hay quienes opinan que esta bendición hay que hacerla sin mencionar el nombre de Hashem y sin mencionar el reinado de Hashem, y solamente decir, Baruch, Shennatan, Mehof, Mató, le va a ser la bendición. Muy bien. Esto es lo que hemos estudiado hoy. Mañana, Vezrat Hashem, vamos a ver qué es lo que se dice cuando se ve a un rey. Gracias. 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 Gracias.